un nuevo contrato en base a esa licitación que ha salido en los boletines. Gracias por la aclaración, señor Matos. Pasamos a continuación a la penúltima proposición no de ley, en este caso sobre la implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irún. La presenta el Grupo Parlamentario Popular, el señor Barreda. Muchas gracias, señor presidente. Como bien decía el título, el propósito de la proposición es respaldar la implantación del tercer carril en el trayecto ferroviario entre Astigarraga e Irún. Es decir, respaldar obras que persiguen garantizar la conexión hasta la frontera francesa en alta velocidad dando continuidad a la Eirega Vasca. La Eirega Vasca, que por su importancia estratégica, ha sido en estos años una prioridad indiscutible del Gobierno respaldado por el Partido Popular. Tanto la vertebración y cohesión de la España peninsular como la conexión con Francia y Europa dependen de la culminación de estas actuaciones. Hablamos del acceso a la península de dos corredores de transporte claves en Europa. El corredor atlántico, perteneciente a la Red Básica Europea y prioritario por la recepción de fondos del mecanismo conectado a Europa. Y, en segundo lugar, el corredor número 4 de transporte de mercancías, que está operativo desde noviembre de 2013. Consciente de esta importancia, desde 2012, el Ministerio de Fomento ha impulsado la Eirega Vasca desbloqueando trámites y presentando una planificación realista con el horizonte de 2019. Cuando finalicen las obras, el gasto total habrá sido de cerca de 5.300 millones de euros financiados en su totalidad por la Administración General del Estado. También en el ramal Vergara e Irún San Sebastián, en el que las obras de la plataforma son ejecutadas por el Gobierno vasco, con cargo a descuento del cupo, es decir, con cargo a nuestra aportación, la aportación vasca a los presupuestos generales del Estado. El cambio ha sido radical desde finales de 2011. Guste o no al Partido Socialista, cuando estaba pendiente de ejecución el 75% de la inversión y no estaba garantizada su financiación. En los cinco presupuestos aprobados por el Partido Popular, la dotación para la Eirega Vasca ha superado los 2.600 millones de euros, dos tercios de la inversión histórica total, el doble de lo presupuestado, por tanto, hasta 2011, y con una media anual que ha triplicado la inversión media del periodo 2005-2011, los años de Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. Solo en 2016 los presupuestos generales del Estado contemplan una dotación de 290 millones de euros, el 31% más que en 2015, más otros 350 a través del cupo vasco, es decir, un total de 640 millones de euros. ¿Cómo se ve? Nada que ver con la enmienda registrada por el Partido Socialista, que hace caricatura de su propia trayectoria en el paso por el Gobierno. Aquello fue un año de paralización en 2004, presupuestos, ramplones y obras a ralentí. Ahora, con dificultades, como es evidente, se ha recuperado buena parte del tiempo perdido y se han puesto los medios para que el Eirega Vasca avance hacia su conclusión. Un cambio sustancial, reitero, respecto a 2011, diga lo que diga el Partido Socialista. Y ahora se trata de seguir avanzando, de reiterar el compromiso con infraestructuras fundamentales para España y para el transporte en Europa, de hacer frente a nuevas dificultades planteadas desde algunos ayuntamientos o desde ámbitos políticos que cuestionan, como también hemos tenido ocasión de ver hoy en esta comisión, la alta velocidad. Creo que es importante recalcar que en el tramo al que se refiere la proposición, el tramo de Castigarraga-La Frontera Francesa, el avance de las actuaciones será determinante para hacer posible la llegada de la alta velocidad a San Sebastián y la conexión con el país vecino. En concreto, se está procediendo a sustituir las traviesas entre San Sebastián e Irún por otras de ancho mixto antes de la implantación del tercer hilo. Desde junio de 2014 existe un nuevo sistema de bloqueo entre San Sebastián, Pasajes e Irún, una mejora que sea compatible, como es lógico, con la implantación del tercer carril. Se procedió también a la redacción y licitación desde noviembre de 2015 de las obras para la implantación del tercer carril en todo el trayecto a Castigarraga-Irún, lo que supone, claro está, también la adaptación de la señalización y de la electrificación, así como de las subestaciones necesarias. Y en fechas muy recientes, el pasado 1 de abril, el Consejo de Administración de Adif ha procedido a la adjudicación del primer contrato para la ejecución de estas obras, es decir, el contrato de implantación del tercer carril entre Castigarraga e Irún, que comprende infraestructuras y vías por importe de 220 millones de euros y que se ejecutará en el plazo de 19 meses. Primer contrato al que seguirán otros, hasta completar las actuaciones que he descrito dentro de la planificación vigente. En concreto, las actuaciones de plataforma y subestructura se desarrollarán en tres tramos diferenciados. El que corresponde a la estación de Arnani, que permitirá contar con una nueva vía de apartado de trenes de mercancías. El tramo Castigarraga-San Sebastián, en el que desde el enlace entre la línea alta velocidad y la convencional de Castigarraga hasta la entrada de la estación en la capital de Nostierra se procederá a la implantación del tercer carril. Y el tramo San Sebastián-Irún, con la implantación de este tercer carril entre las estaciones de ambas localidades. Cuando esta actuación finalice, será posible la llegada del AVE a San Sebastián y la circulación en ancho tanto convencional como internacional hasta la frontera francesa. Es decir, será posible la conexión con Francia en alta velocidad en paralelo con la circulación en ancho convencional del tercer carril Madrid-Endaya. Para todo esto y para lo que pedimos el apoyo del Congreso de los Diputados, es decir, para formular desde la Cámara un claro compromiso con la continuidad del esfuerzo inversor en conexiones clave para el transporte de personas y mercancías en España y en el conjunto de Europa, un esfuerzo inversor que no debe verse alterado, como ha sucedido en el pasado por vaivenes políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra para defender una enmienda por parte del Grupo Socialista, el señor El Orza. Sí, gracias, presidente, señorías. Lo cierto es que, en fin, esta PNL del Partido Popular me parece que es claramente una maniobra de distracción, un auténtico engaño. Bueno, todos sabemos leer informes, sobre todo este los prepara Adif, pero es un engaño de una dimensión tal que yo realmente, en fin, intentaré no enfadarme. En primer lugar, porque se viene aquí a hablar de traviesas y de colocación de un tercer raíl. Miren, para que realmente el proyecto de la Y vasca, muy discutible y discutido, sea realidad, en primer lugar, tendría que decirnos al Gobierno por qué la obra que llega a Astigarraga, antes de iniciar esta intervención, el tercer raíl, la obra Astigarraga-Hernani lleva 15 meses paralizada. 15 meses en Adif, en los cajones, paralizada al día de hoy. Para hablar de un tema importante como es el proyecto de la Y vasca, no hace falta irse a este asunto, que es un asunto pequeñito y que lleva, por cierto, esto de las traviesas, dos años de retraso también, sino que habría que preguntarse por qué en un punto crítico de este proyecto de la Y vasca, como es el nudo de Vergara, hay cinco obras paralizadas, adjudicadas por la ministra y por Adif, de una manera realmente, en fin, una manera de mala gestión, porque son obras adjudicadas, básicamente, con bajas temerarias, situadas en torno a un 42 y un 50%, repito, de bajas temerarias, son obras de ingeniería que obligan a hacer viaductos y túneles, y son obras que, además, sus proyectos no han culminado la expropiación de los terrenos. De modo que cinco obras importantes, en el punto crítico, como decía el Gobierno vasco recientemente, en el nudo de Vergara, paralizadas. Otra obra, 15 meses paralizada, en Astigarraga, precisamente, antes de San Sebastián. No hay, en absoluto, todavía, una definición mínima de cómo va a conectar esta Y vasca con Pamplona y con Burgos para hacer la conexión, la conexión con la meseta, con Madrid y la conexión con el Mediterráneo. No hay garantía de que se puedan, realmente, cumplir los plazos para invertir los 400 millones a un proyecto como este, que es el proyecto más financiado por la Unión Europea hace exactamente un año, porque no se están cumpliendo los plazos y los trámites. No hay proyectos, todavía, ni anteproyectos de solución para la remodelación de las estaciones de Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Irún. No hay, todavía, ni anteproyectos de penetración de este tren del AVE en las capitales. No hay, todavía, proyecto culminado, por supuesto, un hablo de licitación, de lo que son las obras de superestructura. Estamos, ahora, de aquella manera, en las obras de infraestructura. De todo esto, se ha hecho un gran montaje electoral durante el año 2015 y hasta las elecciones generales, por parte de la señora ministra, estableciendo compromisos de final de obras que son imposibles de cumplir. Y, por lo tanto, denunciamos aquí una falta absoluta de transparencia, una mala planificación y una mala gestión de un organismo que es ADIF, que está, en este momento, bueno, desde hace ya dos años, absolutamente bloqueado. ¿Qué pedimos en la enmienda? Pues, hablando del tema, pero hablando en serio, no hablando de un tramito en el que se va a colocar un tercer raíl, o carril, o hilo, como le quieran denominar, porque eso no garantiza nada, para nada, el funcionamiento de la Y vasca, con lo que acabo de decir que es incuestionable, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, quede claro. Por tanto, la enmienda lo que pretende es realmente ir al fondo de la cuestión y dejarnos aquí de engañar a la ciudadanía en esta etapa parece que proelectoral también. Y por eso pedimos, primero, instar al Gobierno a que agilice las obras pendientes de acuerdo con el Gobierno vasco y con las capitales. En segundo lugar, concretar las soluciones de penetración de la alta velocidad a las cuatro ciudades. En tercer lugar, la definición de sus conexiones de la Y vasca con Burgos y Pamplona, porque si no es un trazado, un proyecto que no tiene ningún sentido para comunicar únicamente las tres capitales entre sí. En cuarto lugar, la aprobación de los proyectos de remodelación de las estaciones de Irún, San Sebastián, Bilbao y Victoria. En quinto lugar, la realización, previa aprobación del proyecto, de la fase de licitación de las superestructuras, todas ellas pendientes. En sexto lugar, la ejecución, de verdad, del tercer raíz entre Estigarraga y San Sebastián e Irún, que lleva dos años de retraso. Y ahora que hay, al parecer, otra vez, campaña electoral, pues han ido deprisa, corriendo y mal, a hacer unas adjudicaciones que, como sean, como las anteriores, con baja temeraria, que, por cierto, nos consta que a DIF está planteándose, por orden del ministerio, el resolver cinco adjudicaciones importantísimas en el entorno del nudo de Vergara. Y, séptimo y último, resolver los conflictos de esos tramos paralizados, porque son vitales, para realmente enlazar las conexiones de esos tres elementos de la Y vasca. Una última consideración. Miren, ha citado el señor Barreda, ha hecho una crítica al Partido Socialista y acabo. ETA tuvo como objetivo la Y vasca. ETA estuvo impidiendo los trabajos de topografía. ETA estuvo intimidando a las empresas y a los trabajadores, a los ayuntamientos, a técnicos, a empresas. Cometió un asesinato y tenía a mucha gente amenazada. ETA acabó, finalizó por una victoria del Estado Democrático de Derecho y de los demócratas en octubre de 2011. Todavía no se ha disuelto. Por tanto, por favor, un diputado del Partido Popular, que al parecer es vasco, que no haga ese tipo de análisis desconociendo cuál fue la incidencia del significado y del ataque de ETA a un objetivo de infraestructura como era la Y vasca. De modo que menos desprecio al Partido Socialista. Esta es una obra que la sacaremos entre todos, Gobierno vasco, PNV, Partido Socialista, Partido Popular, Podemos incluso, o si no, no se hará. Y tiene muy mala pinta, créanme ustedes. Muchas gracias, señor Elorza. ¿El grupo mixto tiene alguna intervención? Sí, muy brevemente, porque... En virtud de qué artículo quiere intervenir, diputado. La referencia personal del señor Elorza no viene a cuento y, por tanto, quería 15 segundos para contestársela, nada más. No creo que haya habido ninguna referencia personal. A ver, lo de al parecer vasco no sé si usted le parece la referencia, pero vamos. Aclara usted si quieren 15 segundos. Bueno, no, yo le quería decir que al señor Elorza le consta perfectamente la condición de vascos de quienes somos los vascos de esta comisión, en primer lugar. En segundo lugar, le consta perfectamente el compromiso con esta infraestructura y, en tercer lugar, yo no he hecho ninguna acusación en relación con la presencia terrorista en el país vasco, la actuación terrorista contra la Y vasca, porque sé que en eso hemos compartido padecimientos y voluntad política tanto el señor Elorza como yo. Lo que no sé, a qué viene, a cuento de qué viene sacar ese tema en relación con lo que han sido decisiones administrativas que fueron las que retrasaron la Y, no fue la actuación de ETA que, en todo caso, afectó a todos los periodos de construcción de la infraestructura. Muchas gracias por la aclaración. Tiene la palabra la señora Ardanza por el Partido Nacionalista Baja. Sí. Desde luego, nos ha alegrado que el Partido Popular hubiera puesto esta iniciativa, pero, desde luego, también, y en relación con lo que ha manifestado ahora el representante del Partido Socialista, lo que echamos en falta es que esta iniciativa, pues sí, y es cierto que se está realizando y que sigue el calendario que estaba estipulado, pero, desde luego, echamos en falta en que, por parte del Partido Popular, no haya mayor impulso a otros tramos que son mucho más críticos, como ya se han mencionado, como es el tema del Nudo de Vergara, que lleva un retraso importante, como que todavía no se han solucionado los accesos a las ciudades, y, entonces, creemos que, efectivamente, está bien esta iniciativa, pero, desde luego, pues, si realmente queremos que sea una realidad de grega vasca y que también reconocemos el esfuerzo que ha hecho el Partido Popular en la inversión, pero necesitaríamos que los compromisos que la ministra había adquirido y que ha adquirido, pues, realmente, sean una realidad. Por lo tanto, sí es verdad que, bueno, pues, sumándonos un poco a las peticiones que realizaba el Partido Socialista, pues, nosotros entendemos que, bueno, pues, que esto está muy bien, creo que queda todavía mucho que lo hacer y queda una iniciativa un poco floja. Es que repasco. Muchas gracias, señora Ardanza. No sé si por Esquerra Republicana o por Democracia y Libertad quieren intervenir en este punto. Por Ciudadanos. Adelante. Bueno, buenas tardes, ahora sí, buenas tardes a todos otra vez. Bueno, en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ya hemos dicho que nuestra forma de actuar es previamente mediante un análisis pormenorizado de lo cual son las necesidades y la problemática de cada uno de los proyectos que se deben de abordar para planificar y para establecer cuáles son las prioridades, ¿no? Por lo tanto, en este caso, creemos que el uso del tercer carril es un sistema que puede resolver una problemática puntual, por ejemplo, un acceso a una ciudad o un acceso a una plataforma logística. En este caso, está claro el acceso a San Sebastián y el acceso a la plataforma logística de Irún. Pero no debería de ser de aplicación general, porque este tipo de infraestructuras generan un mayor coste, tanto en mantenimiento de las infraestructuras como en la señalización y la seguridad. Estamos hablando de un incremento entre el 35% y el 50% del coste. Y, además, crea simetrías en la vía, con lo cual, es un problemático establecer este tipo de soluciones para trayectos de largo recorrido. Además, últimamente, se está intentando establecer este tipo de soluciones para multitud de proyectos, con lo cual, estamos incrementando los problemas, aparte del coste, estamos incrementando los problemas que, si cabe, ya tenemos dentro de la red ferroviaria española. Bueno, dicho esto, y estudiando las peculiaridades de la línea férrea que estamos hablando, que es la del corredor atlántico, corredor número 3, vamos a votar que sí, pero entendiendo como una solución provisional, porque, realmente, lo que se debe hacer es acometer la mejora en el trayecto de esta línea en cuanto a las características que requiere el tráfico de mercancías internacional, hacer unas cosas bien hechas. ¿De forma provisional? Correcto, sí, pero que se haga bien, porque, al final, todo es hacer mal las cosas, al final, conlleva un coste, tanto económico como social. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Podem, el señor Podemos, Podem en Comú, en Marea, el señor Maura. Gracias, señor presidente, también por acogerme en una comisión de la que no soy miembro y, en calidad de diputado vasco, defender la posición de mi grupo parlamentario ante esta cuestión. Bien, la ciudadanía vasca conoce perfectamente los retrasos en las obras del tramo referido. Se trata de meses y, en algunos casos, años de obras paradas, fundamentalmente, y en esto sí hay que dar algo más de razón al Gobierno vasco, por falta de inversiones y por falta de diligencia del Gobierno central. En ese sentido, nos parece que hay una cierta demostración de cinismo por parte del Grupo Popular con una PNL que pide continuar con una inversión que el Gobierno del Partido Popular se ha resistido a hacer. Creemos, en ese sentido también, que los retrasos son fundamentalmente responsabilidad de dicho Gobierno y, muy particularmente, en el periodo del Partido Popular. Vaya esto como consideración inicial sobre una cuestión que, sin embargo, requiere de una reflexión general. El tren de alta velocidad, la Y vasca, así llamada, es un contraejemplo en muchos sentidos. Por ejemplo, lo es en la medida en que muchas de sus adjudicaciones han sido sospechosas, muchas de sus adjudicaciones han cursado con sobrecostes generalizados, no han respetado o no han tenido en suficiente consideración los informes de coste medioambiental y, con el paso del tiempo, y no siempre por motivos propios de las administraciones del Estado español, han ido perdiendo sentido práctico, ya que Francia retrasa continuamente la puesta en marcha, la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad entre Endaya y Burdeos y, por tanto, la finalización de las obras del tramo Astigarra-Gairún o de la Y vasca en su conjunto tampoco permitiría finalmente conectar con la red de alta velocidad francesa. A estos desmanes o a estas malas prácticas se les une otra cuestión que nos parece fundamental. Tiene que ver con el despropósito en que se ha convertido la Y vasca en materia de derechos laborales. Se trata de una gigantesca obra que, duda cabe, que acredita también un uso abusivo de subcontratas y de contrataciones y externalizaciones de lo más sospechosas y que ha permitido crear en Euskadi durante años empleo de baja calidad precario en condiciones que se aproximan sustancialmente a las de un dumping social generalizado y producido desde arriba. Todo ello, por supuesto, todo ello, por supuesto, sin querer entrar en materia de incapacidad de planificación y ejecución. Se acumulan récords, auténticos récords a nivel europeo de incumplimiento en los plazos de ejecución. Al mismo tiempo que esto, la vía de tren convencional entre Madrid e Irún o la ruta Madrid-Bilbao, uno de sus tramos importantes, permanece en condiciones muy similares a las que tenía en las décadas anteriores y todavía desconocemos si en algún momento llegarán inversiones para su mejora. Por tanto, por determinando, no necesitamos más duelos de competencias entre el Gobierno central y el Gobierno vasco, no creo que necesitemos una PNL como esta y no creemos que haga falta más que, por fin, una aproximación seria y consecuente en el nivel económico, en el nivel infraestructural y en el nivel social y medioambiental, así como laboral, a este asunto. Hace falta revisar la Y vasca con una óptica integral, hace falta revisar su planificación en todos los niveles y hace falta también plantearse si algunos de los millones de euros que estamos invirtiendo en ella no estarían mejor destinados a mejorar la línea convencional, el intercity o incluso el cercanías. No convirtamos, por tanto, el tren de alta velocidad en un mal teatro de la alta velocidad y abordemos, por fin, esta cuestión tanto a nivel autonómico vasco como a nivel estatal de la manera seria que la cuestión requiere, tanto para la ciudadanía como para las administraciones que han invertido ya muchísimo dinero en esta cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marcos. Señor Maura, le voy a preguntar al señor Barrera si acepta la enmienda del Grupo Socialista. Sí, no, señor presidente, para la propaganda no se falta enmienda. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última proposición no de ley. Le pediría a los portavoces que si hace falta que algún diputado se acerque porque haya ido a comer o alguna circunstancia pues que aprovechemos estos diez minutos porque creo que será breve y para que estemos todos. Y nada más. Creo que las transacciones ya las tenemos aquí todas. Luego las leeré brevemente antes de pasar a la votación. pero para que... que esté...